¿Quién eres el imaginante? ¿Quién eres el imaginante? Báilele chamaco, báilele chamaco Báilele chamaco, báilele chamaco Báilele chamaco, báilele chamaco Báilele chamaco, báilele chamaco Báilele chamaco Báilele chamaco Báilele chamaco Báilele chamaco, 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 báilele chamaco Y nuevamente, con mi carnal, el inconfundible, ya lo volvés En Ixtecapa, Guerrero, y en Queens, Nueva York Al tocar tus manos, tu sueño despertaba De esos labios rojos, de esa linda mirada De a poco me robaba, de a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Loco, me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Encuentro de Nueva York La ferechita sonidera Y la organización inconfundible de Nueva York ¡Vaya sabor! Los Piratas De Tony May ¡Ojalá! Mi Bernal, el famosísimo Colorado Desde Cuba, Libres, Guerrero Y toda la organización inconfundible de Nueva York Al tocar tus manos tu sueño despertaba De esos labios rojos De esos labios rojos, de esa linda mirada De a poco me robaba De a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida Mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí Todo borraste Tú me cautivaste Tú me cautivaste Loco, me dejaste Dime dónde estás Dime dónde estás Qué te ando buscando Pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Qué te ando buscando Pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Qué te ando buscando Pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Y por ti siente este corazón Y por ti siente este corazón Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te quiero, te quiero mi amor Música Cuando yo te veo y escucho tu voz Cuando yo te veo y escucho tu voz Me parece bella esa sensación Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te quiero, te quiero mi amor Música Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te quiero, te quiero mi amor Te quiero así, te quiero así Música 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 Pensaste que mi vida se llenaría de tristeza Al decir que ya no me amas Que ya no causo nada en ti Algo en mi mente me decía que hace tiempo Habías cambiado y no lo quise aceptar Tal vez llegado en mi actitud de enamorar Consecuencias ahora voy a pagar Música Música Y te vas Dejando un desastre en mi No sé qué haré Para olvidarte Algo tomarse a una solución Y esta noche Perteré está la emoción del mundo Cada botella será un refugio Para esconderme de esta realidad Música Y solo esta noche Me olvidaré que un día nos conocimos No es por desecho y no pienso odiarte Es porque no creo resistir A este adiós Música Tal vez por hoy si me olvide de ti Ahogado en alcohol Música Magnífico sabor Grupo que mala Grupo que mala Y te vas Música Dejando un desastre en mi No sé qué haré Para olvidarte Al retomarse a una solución Música Y esta noche Perteré está la emoción del mundo Cada botella Cada botella será un refugio Para esconderme de esta realidad Música Y solo esta noche Me olvidaré Me olvidaré que un día nos conocimos No es por desecho No es por desecho y no pienso odiarte Es porque no creo resistir A este adiós Música Y esta noche Música Comenzaré Comenzaré con una nueva vida Es más te digo Ya tengo una cita Será la cura para olvidarte Ya de ti Música 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 Este es el estilo sonoro De Santi Puegas Música 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 Hombre de habla Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo cuando con besos te hechizo Que solo te utilizó, eso te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Este es el estilo sonrero de San Recuerdos Si, si, si Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo cuando con besos te hechizo Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que solo te utilizó, eso te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Este es el estilo sonrero de San Recuerdos Si, si, si Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Me complace amarte Disfruto acariciarte Ponerte a dormir Es escalofriante Ponerte de frente Hacerte sonreír Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte, entregaste a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Llevarte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidarte un momento Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Con loco en mi ciencia Oh, 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 oh El estilo Progresivo Amén, amor, oh, 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 oh ¡Gracias! Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Ten gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mi tiempo No te vayaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidarte un dentro Abrazarte, esperarte, adorarte, alinearte tu esencia Tu locura es mi ciencia ¡Gracias! 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 Música Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¡Gracias! Música Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé Que ya no te quiero, ya tengo otro amor Música ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé Que ya no te quiero, ya tengo otro amor Música 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 Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Esta puñanza brusa me ha hecho muy popular Esta puñanza brusa me ha hecho muy popular Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Esta puñanza brusa me ha hecho muy popular Esta puñanza brusa me ha hecho muy popular Buenas tardes a la playa, ya te vas Buenas tardes a la playa, ya te vas Estuvo la tuya que esperaba bailar Esta puñanza brusa me ha hecho muy popular 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 Gracias por ver el video 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 Me van a matar Tus caprichos Una caricia Una persona Y Y Grupo Y 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 Mi paz, mi caridad Esta canción quiero cantar A tu corazón, a tu corazón Por eso hay muchas cosas más Te quiero Los traviesos El saludo es para Pedro De parte de su chaparrita Susi Flores Estudios Irmánes Estoy enamorado Y se supo encontrar El nombre puesto A la vida Estarás en las palabras Y empezar a realizar Los sueños Con la vida a tu lado Es escuchar una boca La propia voz profundamente Es encontrar unas lindas manos Con ese calor En tu compañía Es escuchar una boca La propia voz profundamente Es encontrar unas lindas manos Con ese calor En tu compañía Y un más Para Janchito Es de Pancho Y de Paludita Y de Chivino Y de Paludita Es encontrar el nombre justo a la vida Es dar fin las palabras y empezar a realizar los sueños Con alguien a tu lado Es encontrar una boca, la propia voz profundamente Es encontrar unas lindas manos con ese calor de tu compañía Es encontrar una boca, la propia voz profundamente Es encontrar unas lindas manos con ese calor de tu compañía Es encontrar una boca, la propia voz profundamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que te dicen que conmigo sufrirás Te lo juro chiquitita, no te voy a lastimar Sé que prefieren lo mejor para ti Diles que es tu relación y que me quieres a mí Juntos tú y yo, juntos con una historia Somos Romeo y Julieta, te amaré hasta el final No te preocupes que por ti yo lucharé Por una vida feliz, te lo juro lucharé Yo soy el que te quiere y no lo niegues Tú me prefieres, dile a tus padres Aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Yo soy el que te quiere y el que prefiere Ya no esconderse, dile a tus padres Aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Sé que te dicen que conmigo sufrirás Te lo juro chiquitita, no te voy a lastimar Sé que prefieren lo mejor para ti Diles que es tu relación y que me quieres a mí Juntos tú y yo, juntos con una historia Juntos tú y yo, juntos con una historia Somos Romeo y Julieta, te amaré hasta el final No te preocupes que por ti yo lucharé Por una vida feliz, te lo juro lucharé Juntos tú y yo, juntos con una historia Juntos tú y yo, juntos con una historia Y este es el flujo La elegancia Oye, oye Y desde Nueva York Para estrategia creativa Allá en Santa María, Antipa En el Estado de México Vaya que sabor Y desde Nueva York Vamos a gozar 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 La elegancia Oye, oye Vamos a gozar 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 ¡Suscríbete! 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 La banda de San Pablo Del Patre Tlaxcala ¿Cómo dice? ¡Sóndalo! Y este es el estilo ¡Disco nuevo! ¡Báilale poeta! ¡Sóndalo! De mi cama a mi ¿Cómo le gusta la luna de Lille Chimón? Ahí viene su rola ¡Disco! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil! ¡Disco mi familia poderosa! ¡Báil, báil, báil! Poderosos mataratos ¿Sí hay el adueño del más poderoso? ¡Cuanto nunca! ¡Báil, báil, 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 báil! ¡Coy quedo solos, otra vez! ¡Creisi malosos! ¡Báil, báil, báil, chico malosos! ¡Contigo! ¡Disco! ¡Báil, báil, 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 báil! A mi chica con camera y chuponcito ¡Aguelitos de la noche! Cumbia, cumbia, cumbia Escúchalo, como que soy Así, así, así Cumbia, cumbia Que no vayas noches como poderoso soy Suéltelo famoso A la vida lastima de tu jorda Esa es la que me manda Muchos te amo, no fue ni una raza El poeta, para mi chivo, mi ser poderoso Dice, aquí, discuento a mí Me quedamos solo, solo Me bloqueaste de tu amor Contigo, te devasté, cariño Me dejaste este dolor ¿Cómo dices? Me he quedado solo, solo Me bloqueaste de tu amor Y ahora quiero olvidarte De nuestra historia Desde el teléfono Desde Oaxaca El diablo chivo El diablo chivo Sado 6 Contigo como Cumbia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!